BITUMERWA 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 Mucho una niñe que la gala lo cara ajo a que E que vení ahí y sanzan, bajaste tu chico a lo Me grabó a jazan, bajaste a que Hombre por el jobo a lo Cojónita ya ponle en la gacha a mi chico a lo Mucho una niñe que la gala lo cara ajo a que E que vení ahí y sanzan, bajaste tu chico a lo Sabe que dale nadie, hoy voy a irle a nadie Mala el bojí sanzan, bajaste tu chico a lo A que untaja la vye oro por la niñe Vida al fadbehe khani ha ha niñe A que untaja la vye oro por la niñe Vida al fadbehe khani ha ha niñe Vida al fadbehe khani ha ha niñe Vida al fadbehe khani ha ha niñe ¡Suscríbete al canal!